Espera puñata T.J.K, aquí estamos los T.J.K, les presentamos el nuevo estudio, aquí tenemos aquí la cabina. Ya te metes acá papi, le canta. Llegamos al disco, tú sabes que tú estás en el disco. Vamos a encerrarlo para que trabaje bien. Ok. Ya. Ya se oye nada. La Redo Music. Que vuelves a salirme. Venga papi, que nosotros estamos acá en la Redo Music, está la rueda cabrera puñata. Para que grabe, acá está la rueda. Dime que se siente grabar en la nueva cabina. Se siente un cabrón, tercera dimensión, me sentí que se movió un perro. Redo Music, putos. Bueno, bienvenidos a la nueva cabina de la Redo Music, hermano Ramses. Nueva escenografía. La nueva escenografía. Próximamente todo esto se va a hacer techo. ¿Qué? ¡No se va a vivir! Tercera dimensión papi. No sabe que grabar en eso. Que niña, a ver, vamos a ver un poco... ¡Nah, que verga, me voy a meter! No, que chingada, me voy a meter. Me desconfío, porra. No, que tocol parking. ¡No se va a meter... No, que te no se veas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ok, muy buenas tardes, nosotros somos los Telechow y venemos representando a la Redo Music, somos un grupo de reggaetón, ok? Ok, vamos a arrancar esta pista, mi nombre es JK, Rafael de la Letra y aquí tenemos la colaboración. ¡Suscríbete al canal! Dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cuando la dejado, sé que me voy a amar, a ver, me voy a hacer un bujama, que grande todo, si también que no mañana me voy, sin dejar el brazo, ya no sé, tira, no se me sigue, se sigue a parar, anda, anda, ve y cuéntale, se va a ver, ve y que tenga la paleta ya ha pagado, tenga cuidado, ya te dije que mando solo, si te pido el cuchillo, tú te vas a negar, no te viva la película, ya yo estoy cansado de toda esa putadera, ganó millones, vive la casa de abuela, no es que eso sea malo, si yo también soy vago, pero si ganan tanto, voy a comprar su carro, porque yo no me llame, si usted sabe que no sube familia, yo no quiero pagar los cabrones, pero me obligan, aguante la presión del directo en la nueva escuela, fácil de me refuer, tú sabes que me la duele, la letra. Hice un terrorismo, desde que empecé ya no es lo mismo, antes yo hacían música y ahora soy el rey y me dan pena, ya no son cantantes, son mi nena, romcaste la movilidad, soy dueño de la escena, y lo falto, y ahora dos envidias, grandes faltos, los cabrones quieren que se siente el impacto, y gracias a Dios te le he hecho y me he cobrado una pregunta, porque el miedo fue tan cagado. Algo salvante, ustedes no pueden conmigo, de ese frontera o puñeta no te quedaste, mucho menos tiene brillo, romcaste la movilidad, soy dueño de la escena. Ustedes no pueden conmigo, de ese frontera o puñeta no te quedaste, mucho menos tiene brillo, romcaste la movilidad, soy dueño de la escena. Bien gente, nosotros somos los Telechoes, muchas gracias.